Estamos aquí. Si os piden una gasolinera, ¿cuál recomendaríais? La C, la más cercana. Mirad, este es el hombre. Esta es la máxima autoridad de servicios bancarios 24 horas. ¿Está claro? En este cine proyectan esta película. Ahora veremos qué ponen en los otros. Siempre me emociono con esta escena. Sé que el ritmo es fuerte, pero tú quieres ser un móvil muy útil, ¿verdad? Así me gusta. Con N de amena localizarás lo que buscas. Si lo necesitas, está en él. ¿Conoces esta caja naranja? Ya sabes, Farmatón Complex. En épocas de mucho trabajo. Si te sientes cansada, pero quieres mantener tu ritmo, prueba Farmatón Complex y te sentirás mejor. Porque Farmatón Complex... ¡Se nota! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Y vosotros qué llevaríais a una isla de sierra? Pues yo me llevaría a Alejandro Sanz. ¿Me llamaría a Verduz? Pues yo me llevaría... Pues yo me llevaría un cargamento entero de atún claro rianseira. Atún claro rianseira. Está bueno, pero no tanto. Yo me refería al atún claro en aceite de oliva. Escucha, escucha. Celebra en televisión española el Día Internacional del Teatro con una obra eterna. Teniendo yo más vida. Tengo menos libertad. La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Contra mi padre pretendo tomar armas y sacar verdaderos a los cielos. ¡Prestaré bien a mis plantas! Dirigida por Calixto Vieito. Dadme un caballo, porque yo en persona vencer valiente a un hijo ingrato quiero. Un montaje aplaudido y polémico. ¡Es prenecí! ¡Nadie es vida! Nominado a siete premios Max. Que toda la vida es sueño. Y los sueños... Sueños son... La vida es sueño. El martes por la noche en la dos. Me tomo esta cerveza y nos vamos. Vale. Ya solo quedan las velas. Si tienes tiempo, mejor disfruta de una Bueldam. Bueldam. Sin prisas, por favor. Abuela, corte usted el pastel. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Simon Life. ¿Sin cafeína? ¿Sin gas? Yo soy diferente. Tengo vitamina C, B, C. Descubre el nuevo envase de Simon Life. Nueva Sprinkles Hot and Spicy. ¡Pruébalas! ¡Arderás de sabor! Vuelve la primavera. ¿Vuelve a comer por ahí? Descansarse. ¿Vuelve el solecillo? Trasnochar. Vuelve a hablar con los amigos. Vuelve Telefónica a bajar sus tarifas en llamadas provinciales e interprovinciales. Para todos. Telefónica. No hay nada como un plato de pajaritas gallo con queso fresco. Y no lo pienso repetir. No hay nada como unas cintas gallo a la marinera. Y no lo pienso repetir. No hay nada como unas helices gallo con verduras. Y no lo pienso repetir. Porque con pastas gallo puedes comer sano, sabroso y variado. Especialidades gallo. Te lo pide el cuerpo. ¿Y tú? ¿Piensas repetir? El pescado es una alternativa natural para una alimentación más sana. Porque cada plato necesita un corte diferente. Ahora Pescanova te ofrece el filete con piel. Con todo el sabor de la mejor merluza y los mejores cortes de Pescanova. Hoy, arroz. Cueces o enriqueces. Con ave crema sale mucho más rico. Gracias a su avanzada suspensión calibrada por Lotus y a la rigidez de su carrocería, el Opel Astra le ofrece la máxima estabilidad y seguridad. Está soldado al asfalto. Opel Astra. Ahora con aire acondicionado desde un millón novecientas sesenta mil pesetas. Solo Vía Digital te ofrece por tres mil pesetas al mes los mejores canales. Y además, te devolvemos todo tu dinero si no estás satisfecho. ¡Disfrútalo ya! En el campo siempre hay tiempo para un gran desayuno. Fruta rica en vitaminas cereales llenos de energía y leche con todo su calcio. Alimentos para llevar una vida sana. Pero si este no es tu caso, ahora tienes Juvital. Con las vitaminas de la fruta, la energía de los cereales y el calcio de la leche. Tres alimentos en uno. Prueba Juvital. Este año celebramos nuestro décimo aniversario. En mil novecientos noventa y uno cinco cajas nos unimos para crear Unicaja. Hoy, la primera entidad financiera de Andalucía. Motor de la empresa y de la economía de su entorno. Y con la obra social más importante de nuestra comunidad. Unicaja. Diez años unidos, trabajando por el futuro. Aquímusica.com te ofrece a Los Secretos en Concierto. Tres únicas actuaciones en Andalucía. Pilla tu entrada ya. La sugerencia para el futuro de la empresa. Menos clientes. Menos dinero. Más atención. Su final fue... He venido para despedirte, Jerry. Tener principios. Estoy acabado. Tom Cruise es... Jerry McWire. El próximo domingo, estreno en la primera. Ahora, tu Fiat.team. Con aire acondicionado gratis. Su oferta equivalente desde un millón trescientas setenta mil pesetas. ¡Exista! Gracias.